hola a todos bienvenidos a mi canal su canal la cacerola de silvana el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un delicioso fácil y económico puré de ñame además tiene una excelente presentación y va muy bien con carnes rojas o blancas este es el primer vídeo de un menú completo que les voy a enseñar para que hagan una deliciosa cena navideña o para fin de año estas son diferentes opciones que les traigo y estoy segura que les van a encantar esperen en los próximos vídeos las recetas de los platos que les presento en esta imagen recuerden también que además de esta propuesta en el canal encuentran diferentes tipos de carnes y con diferentes preparaciones como también variedad de guarniciones comenzaremos la preparación de este plato lavando pelando y cortando en cubos grandes el ñame para cocinarlo con suficiente sal durante 25 minutos o hasta que esté blando en este momento ya está listo y como se pueden dar cuenta cambió de color ahora lo que haré será añadirle la mantequilla y empezar a majar el ñame luego se le añade la leche poco a poco la sal al gusto y la pimienta volvemos a majar todos los ingredientes y le voy a añadir un poco más de leche la consistencia de este puré ustedes la deciden si les gusta espeso o les gusta blando personalmente me encanta que quede con una consistencia espesa tal como les estoy mostrando miren qué hermoso y provocativo se ve ahora voy a emplatar haciendo una forma ovalada con el puré y para acompañar y darle un toque especial le voy a colocar encima cebolla blanca en julianas las cuales ya blanquee en aceite además le voy a colocar queso costeño alrededor si en su país o en su ciudad no consiguen queso costeño sencillamente coloquen el queso que más les guste amigos mil gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo espero que les haya gustado y que les sea útil los invito a compartir este vídeo con sus familiares y amigos para que me ayuden a crecer y cada día seamos más también los invito a suscribirse a dejar sus deditos arriba y sus comentarios les envío un fuerte abrazo mil bendiciones muchos besitos y nos vemos en el próximo vídeo bye